Mi gente, Planesport 59, como siempre, Alexander y la bellísima Kimberly, en donde tenemos interés tan bajo 2.9, hasta cero de enganche, tengan reposición, divorcio, bancarrota, no importa, tengo carro, SUV, troca, absolutamente de todo, Kimberly, dile. Así es, carretera 59, salida 19.60, te esperan precios de subasta todos los días, mis amigos, así que vengan ya, porque el próximo vehículo está esperando por ustedes. Lo estamos esperando, vengan.